Vengo ante ti mostrado, con todo mi ser te quiero ver En tu presencia quiero estar Y la pongo en tus manos, Dios de gracia Vengo en humildad, en tu presencia quiero estar Grande, lloriste, me viniste a rescatar Contigo quiero estar Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia Vengo en humildad, en tu presencia quiero estar Grande, lloriste, me viniste a rescatar En tu presencia quiero estar Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia